Ok chicos, vamos llegando a una nueva partida, no estamos en el modo de juego dominio, estamos contra puras leyendas Quiero que vean como juego a 5 de 2, esperemos que saque una buena partida, el internet está más o menos un poquito inestable El ping no está lo mejor que se puede, tampoco está super mal como otras veces, pero bueno Ok, tenemos uno allá, ok bien, lo salvamos, ya lo iban a matar de hecho Ok, vamos a ver si podemos presionar en lo que intentan capturar No, se quedó tocadísimo, nadie intentó capturar de hecho apenas me di cuenta Ya están tratando de venir por Ok, ya están en B Ok Muere Ok, una más para sacar el UAB Y no la tiene, ya me van a matar No entiendo como es que no me mato Pero si me mato, todo por brincar, si no hubiera brincado, todo hubiera estado genial Me hubiera dado tiempo de escapar, pero bueno, no pasa nada Ya destruyeron el UAB del compañero que lo sacó Ahorita tiramos el nuestro Ok, bien Ok, vámonos de aquí Soy tocadísimo Estoy tocadísimo Estoy tocadísimo otra vez Mátalo, mátalo Ok Vamos a sacar esto Ok, vamos a tratar de No Todavía no, todavía no, todavía no Vamos a dejar una mina No faltará el Que no tenga el Aquí vamos a ver Y ya los mataron Vamos a meternos Métanse, métanse Bien No, no Se quedó tocadísimo Y todo porque le falló muchas balas Ok, están en C En C, en C Ya lo van a matar Nos quitaron B Lo acabamos de agarrar Y nos la quitaron Se rifaron, se rifaron Ok Ok, bien Tenías otro Sí, ya Está arriba No La granada Sí Sí, algo me dijo que iba a pasar eso Ok Nos van ganando por poco Pero no pasa nada Todavía nos podemos recuperar bastante bien De hecho Ellos llevan muchísimas más Muertes Pero bueno Ya saben que aquí lo que importa es la zona Ok, bien Vámonos, vámonos Nada, me dio desde allá Y allá nadie está cubriendo ¿Y esto por qué ahí? Está arriba No, tenemos que Hacer más De golpe Como hace rato Qué bien Aquí teníamos otro, ¿verdad? Sí, pero ya se acabó Ok Vamos perdiendo Pero hasta eso La partida La tenemos un poco más controlada Nosotros Vamos a Tratar de Controlar Y defender Eso es lo ideal Que debemos de hacer Ok Vamos, vamos, vamos Alguien ya sacó ahí el UAB No puede ser Dejó ahí el Apoyo ese Con que con A Ya UAB ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está También tenemos UAB Pero lo voy a guardar un poco No, yo creo que What? Está escondidito ahí Ni lo vi Se quedó tocado Vámonos, vámonos, vámonos Tenía uno atrás Aquí, bien Vamos a sacar UAB Y hay que Sacar esto Ok Tienen Los maté a los dos Tercero Ok, bien Nos lo dejamos De hecho siento que hasta Se las puedo quitar Ok, a ver Vamos a intentar quitárselas Quitala, quítala Se la robamos Ok, bien Tenemos uno acá atrás Dos Vamos a tratar de aprovechar Justamente esto Muere, muere, muere ¿Por qué no le atino? Que bien Estamos a nada de morir Ok Aprovechamos bastante bien De hecho Ok En A, en A, en A, en A O vayan a C Entonces Mientras mando esto A B Para cubrir Están para allá Otra vez Bien, bien, bien Te ayudo compañero Ok, bien Perfecto Ok Si seguimos así Esto ya está De nuestro No puede ser Ok Bien, bien, bien Es lo malo De tener un ping Digamos Bajo En comparación Al ping Que tienen ellos Ok Me están mandando mensajes Lo siento Ok No Ay, no puede ser Vamos, vamos, vamos Ya vamos exactamente igual No puede ser Me desconcentré ahí un poquito Por los mensajes Que me mandaron Ok Este Aquí vamos, vamos, vamos Que está de este lado Ok, bien Casi latino Ok, tenemos Aquí en C Ok, bien Ya están en B No quiero Se dan cuenta Que ya bajó mi ping Con hasta como lo estoy matando Ok Ganamos la partida Bastante, bastante bien Una partida reñida Hasta eso Estuvo bastante reñida Los jugadores Estos no eran buenos Pero No nos dejaban Controlar a gusto Entonces, bueno Así es como yo juego A cinco dedos Chicos Quiero No les voy a explicar mucho Puesto que Realmente no difiere mucho En cuestión de Cuatro dedos Simplemente Cambio un botón De aquí Para acá Y Pues ya Es cómodo Sí Lo único malo Es que todavía Me cuesta mucho El recorrido Para tener la precisión Puesto que no estoy Muy acostumbrado Pero Una vez que me acostumbre Sí es Es cómodo Sacamos el MVP Nos dieron puntitos Ahí para leyenda Más leyenda 4312 Nos mataron No es eso Demasiado Pero bueno El internet a veces No ayuda Entonces, bueno Les voy a dejar Otra partida Por ahí, chicos Y Nos vemos En un siguiente video Díganme Si quieren más videos Así En handcam De cinco dedos Próximamente Una vez que me acostumbre Acá Quiero probar Los seis dedos A ver Qué tal No No sé Qué tan pronto Me acostumbre Esperemos que sí Y Ya probar Los seis dedos Pero bueno Vamos a dejar Este video hasta aquí Vale, chicos Nos vemos En un siguiente video Dejen su like Suscríbanse Y Pues esto Bye